Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Hoy vamos a hacer una sopa de fideos con pollo Y como siempre digo, los ingredientes son 1 litro de caldo de pollo, 60 gramos de fideos y 120 gramos de pollo Si queréis saber como se hace el caldo de pollo, os lo dejo aquí arriba Lo primero que hay que hacer es calentar el caldo Se echa el caldo Y cuando esté casi para hervir, se echa los fideos Ahora que está caliente y está a punto de cocer, se le echa los fideos Se le da un par de vueltas y cuando empiece a cocer, se le deja 5 minutos Ya está hirviendo y se le deja 5 minutos Y un minuto antes de los 5 minutos, se le echa el pollo De vez en cuando, se va moviendo Para que no se pegue Ya han pasado 4 minutos Y ahora echamos el pollo Y se vuelve a mover Y se deja el minuto restante Ya pasó el minuto Apagamos el fuego Y a comer Ahí tenéis la sopita de pollo Para que tengáis buen rollo Bueno amigos, espero que os haya gustado la sopita que hemos hecho hoy Calentita está riquísima Así que ya sabéis Si os ha gustado, dadle a me gusta Y los que no estéis suscritos, suscribiros Que así somos más Y hasta la semana que viene Adiós